Muy feliz, muy cansada. Sabía que iba a ser un combate difícil. Realmente creo que perder en los cuartos, tener que ganar el repichaje y luego el bronce, es mucho combate más mental que físico. ¿No era algo que se pudo en tu mente llegar al repichaje? No, eso también después de perder una pelea que para mí, en mis ojos, no fue una pelea que debía estar perdiendo. A mí me ha sido uno de los favoritos para ganar. Entonces, es otro combate con yo mismo poder recuperarme para sacar el mando de bronce. ¿Qué pasó cuando llegaste cansada? ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue lo que sientes que falló para lograr ese objetivo de piscar el oro? Siento que, bueno, no soy alguien de excusas, siento que a veces sí, a veces no. Pero los últimos días, la verdad, tuve muy buena preparación para el evento. Vine sintiendo muy bien, pero el cambio de clima aquí en Chile no me hizo muy bien y hace como dos días me enfermé un poco. Entonces, hoy no estaba en mi 100, pero para mí es un logro muy grande poder todavía estar en el podio con grandes atletas en un día que para mí no fue un día más. ¿Y en esa competencia? De hecho, muy reciente. Y aparte, ¿qué tanto te empezó el llegar con un campeón de la Sudamericana? Un buen desempeño también en el mundial. Siento que ahorita me está yendo muy bien, no solo en Panamérica, pero en el mundo, en internacional y es otra presión. Una presión que estoy aprendiendo a controlar y competir con este tipo de presión que nunca he tenido, de que todos están atrás de mí queriendo ganarme. Entonces, es otra presión que apenas estoy aprendiendo a controlar. ¿Cómo concluías tu participación y qué le dirías a la gente de México que tenía después con los ojos? Creo que un muy, muy, muy grande, gracias a los que siempre me apoyan, aunque pierdo o gano, creo que eso es más importante el apoyo cuando perdimos. Tengo un equipo increíble que, aun cuando perdí, me vieron que me dio el bajón, pero ahí estaban echándome por así diciendo que todavía no he terminado. Un bronce es un logro muy grande en un juego hispanoamericano. Entonces, un muy grande gracias al apoyo que está atrás de mí porque es lo que me hace seguir adelante.